El ministro de comunicación e información, Jorge Rodríguez, denunció que los hechos que se registraron este fin de semana en el estado de Nueva Esparta relacionados al sistema eléctrico se deben a actos de sabotaje por parte de sectores de derecha. Rodríguez calificó los hechos ocurridos como terrorismo criminal contra el derecho de contar con los servicios públicos. Son actos de sabotaje, son actos de terrorismo criminal en la desesperación de los sectores extremistas de la derecha venezolana que están completamente disminuidos en el favor de la opinión pública, pues ya por la calle del medio se han ido hacia acciones criminales contra la tranquilidad del pueblo de Venezuela, acciones terroristas contra el derecho que tiene el pueblo de Venezuela a contar con sus servicios públicos, el servicio de electricidad, el servicio de gas doméstico. Los recientes eventos que generaron disminución del aporte eléctrico al estado de Nueva Esparta fueron producto de un ataque criminal como muy bien expuso ante la opinión pública el ministro Mota Domínguez. Además aclaró que desde este lunes continuó el pago de los aguinaldos de los empleados públicos cumpliendo de esta manera con el cronograma que fue establecido por el presidente Nicolás Maduro.